Hola Estamos acá haciendo unos panqueques De ingredientes de azúcar Bueno, acá a los panqueques le ponemos La que se llama Huevo Y la que se llama Leche Leche y lo se llama Y la que se llama Y el de Yolina Y el de Yolina ¿Aquí? Ya, ya, ya. Un poco lucho más. Un poco. Un poco lucho más. Un poco. Un poco. Creo que se tiene que ir. Le vas de por ahí. Aquí, pero mira aquí. Ahora, a ver. Para mí no. Por eso no te apures No te apures No te apures ¿O te apures no me lo llamas? Solo tenemos que poner más aceite porque te están llenando Pero ustedes apuran Y cuando tú fuiste suena Ah no Ya Decidemos que quisiste ¿Crees? ¿Dicho? Sí Viste que a mostrar la parte que le di, bueno. Sí, sí. Yo puedo abonarla. Mica, después de que hacemos mi cámara, después, después. Claro, trae más cosas. Sí, el tarrito. Sí, el tarrito. Ya, te queda rojo. Aquí lo veo. Sí, te lo veo poner. Pensé que no iba a sentirlo. No, vamos a tirar. Pásame. Pásame. A ver cómo tengo. Lo veo. Ahí está. Parece que no es un huevo. Echalo bien. Ahí está. Está riquísimo. Riquoso. 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 Pruébelo. A ver si se va a probar. Está aquí en un pedacito. Está haciendo prueba. Espera que lo voy a echar. Acá hay. Ah. Sí, te lo sabe. Mira. Cuidado que se va a tomar, se va a tomar, ¿eh? Está rico. No estoy distraído. Lo más quiero girar abajo. No, 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 no. Necesita la lámpara. Mmm. Espera, un poco más. Para nada, se te pegó, ¿eh? Vale. Se me pegó. Si se me pega, cortas el video después. Se me pegó todo, ¿eh? Ay, se me está pegando. A tu pecado, ¿no? ¿Qué hice? Grabá, dale. Yo no lo grabé. No tenés mi, no tenés mi coso para grabar, no vean mí. No. Sí, sí. No pongan en ese alcheo. Ahí está. Este es el trabajo equipo. No, pero se trata de este. Se trata de este. Vamos. Es más bueno. Es mejor. Es mejor de esta hora. Vamos a dejarlo. Chau. Chau. ¿Vos querés de prueba? No sé si la la juria si lo pruebas. No, estamos en la noche. Sí, sí, sí. A ver, para eso me dio.